Demasiado viejo ya, solo echó de mi, un puto perdedor De mi reflejo en el cristal y solo puedo comprobar que esta vida no me ha tratado bien Y solo veo un perdedor, un gilipot y hasta el montón acostumbrado solo a perder Solo soy un perdedor, un pobre perdedor, y esta vida ha pasado sin más Solo soy un perdedor, un pobre perdedor Despedicié mi juventud destrozándome la salud, arrastrado por mi estupidez Y olvidé mi dignidad en la puerta de algún bar mientras me devoraban la vejez Demasiado viejo ya, solo echó de mi, un pobre perdedor Condenado a fracasar, pues esta vida siempre fue cruel Busco un culpable en mi situación Y la verdad que yo solo me jodí la vida Puta, vida, puta, vida, puta, vida Busco un culpable en mi situación Y la verdad que yo solo me jodí la vida Puta, vida, puta, vida, puta, puta, vida Demasiado viejo ya, solo echó de mi, un pobre perdedor Condenado siempre a fracasar Pues esta vida siempre fue cruel Yo, que solo he sido un pobre peón Acostumbrado solo a merecer Obligado a no levantar la voz Esclavizado con una hipoteca Que solo he sido el siervo ideal Y la rutina fue mi diversión Ahora que veo la puta verdad Me he convertido en lo que más detesto Solo soy un perdedor, un pobre perdedor Y esta vida ha pasado sin más Solo soy un perdedor, un pobre perdedor Demasiado viejo ya Solo he hecho de mí, un pobre perdedor Condenado a fracasar Pues esta vida siempre fue cruel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!